Cuando solo minutos me quedé en esta vida que Dios me ha prestado Cuando ya ni un amigo me quede, solo Cristo estará a mi lado Cuando ya ni un amigo me quede, solo Cristo estará a mi lado Cuando solo minutos me quedé en esta vida que tanto adoramos Pensaré cuantas veces en vida a mi Cristo el Señor lo negamos Pensaré cuantas veces en vida a mi Cristo el Señor lo negamos Cuando el alma se vuelva a su dueño y este cuerpo regrese a la tierra Solo hay dos caminos mi amigo El infierno con Dios vida eterna Cuando llamo y querido me digan que mi vida no tiene remedio Que de nada valió haber tenido los amigos, la fama, el dinero Que de nada valió haber tenido los amigos, la fama, el dinero Cuando solo minutos me quedé y me manden traer al ministro Sé que el fin de mi vida ha llegado Sé que el fin de mi vida ha llegado Que me espera el Señor Jesucristo Sé que el fin de mi vida ha llegado Que me espera el Señor Jesucristo Cuando el alma se vuelva a su dueño Cuando el alma se vuelva a su dueño Y este cuerpo regrese a la tierra Solo hay dos caminos mi amigo El infierno con Dios vida eterna Que me espera el Señor Jesucristo Ay, que o... Que me espera el Señor Jesucristo